Hola amigos, aquí estoy, solo me paso un minutito para recordaros que mañana tenemos nuestra sesión en directo recordad, primer sábado de cada mes a las 6 de la tarde, hora española, hora peninsular española hablamos en directo de un tema elegido por ti este sábado 6 de noviembre, o sea mañana, vamos a hablar de estas preciosidades son Dendrobium nobile